Las manos ciegas sobre el piano de un pianista Están viniendo de nostalgia el caballero Con la mirada avergonzada del artista Le pega con rabia a un teclado que ni ve Recordando en la mañana la tristeza Intentando que se quede la esperanza Ajustando el nivel de la balanza Que haga que la vía de la vida siga recta y no se tuerza Con 12 años comencé en el movimiento Torpe en el papel esperando aliento Solo de unos pocos un poco más adelante Rapeándomelo solo yo y por hoy grabando en el estudio socio Esto me da la vida, desahogo lo que tengo Es mi desvío en la autopista Esta que tanto asusta que da miedo coger Pero que no te queda otra Seguimos en el pasado con similitudes que alarman Nadie hace nada, seguimos en otra onda Y eso no mola, si empecé a escribir Fue pa' denunciar lo que la gente no se atreve a decir Y calla, no da miedo la represalia Cuando se trata de justicia El cari se encarga de palabras exactas El poema perfecto sale del alma No pongan murallas que tu límite sea más allá del horizonte y de las nubes Fundido entre las gotas de una lluvia de colores Dime que sientes al no sentir esas cadenas cotidianas que te atan a la tormenta De otro día y otro día programado en stand-by Y nos quedamos como esta cultura en mí Sentimiento indescifrable, lo mío es por amor al arte Mis pies para seguir, el paraguas para no mojarme Y dudo mucho que lo deje No se puede vivir sin respirar pero solo hasta que mueres Hasta que muero yo Recordando en la mañana la tristeza Intentando que se quede la esperanza Ajustando el nivel de la balanza Que haga que la vía de la vida siga recta y no se tuerza Eso compensa por muchos años que tengas Piensa de dónde vienes, a dónde y con quién vas Dónde quieres llegar y con quiénes Acepta la derrota si te alcanza Y supera cada bache con cojones Que a veces la soledad es la mejor respuesta Suenan voces en tu mente como en una orquesta Ahora es el momento de echar el aline en la cuesta Y esperar a que el destino te sonría tras la puerta Para todos aquellos que lo intentan Y que aún pisando les persiguen sus sueños Quieren arrebatárnoslos pero nuestra luz es más poderosa Que todo lo que puedan echarnos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!